Nena, tú sabes, esta canción es para ti Por ellas, por quien sueño y por quien pierdo la cabeza Que me den todo el mundo, yo no entrego a mi princesa Por ellas, por quien ríe y por quien tembla mis piernas El estado general hipnótico me encuentro Cuando te tengo entre mis manos, vivo en lo que siento Siento como un fuego que me quema por dentro Golpe bajo a mi razón, siento gravedad cero Despego una vez así, la tengo al despertar Y como dos niños poder jugar No encuentro explicación para la sensación Que me produce tener su amor Por ellas, por quien sueño y por quien pierdo la cabeza Que me den todo el mundo, yo no entrego a mi princesa Por ellas, por quien ríe y por quien tembla mis piernas ¡Ey! 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 En el estado general hipnótico me encuentro Cuando te tengo entre mis manos, vivo en lo que siento Siento como un fuego que me quema por dentro Golpe bajo a mi razón, siento gravedad cero Despego una vez más, la tengo al despertar Y como dos niños poder jugar No encuentro explicación para la sensación Que me produce tener su amor Por ellas, por quien sueño y por quien pierdo la cabeza Que me den todo el mundo, yo no entrego a mi princesa Por ellas, por quien ríe y por quien tembla mis piernas ¡Uuuh! Nena, si sabes, esta canción es para ti Ni que no estás, yo espero porque estés aquí Tus besos son los besos que me hacen feliz Sin tu amor, en la junta, imposible sobrevivir Por ellas, por quien sueño y por quien pierdo la cabeza Que me den todo el mundo, yo no entrego a mi princesa Por ellas, por quien ríe y por quien tembla mis piernas ¡Uuuh! 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 Gracias por ver el video.